Que todo lo que soy, bendiga soy, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré. Otra vez, pero en el otro. Bendiga al Señor, su nombre es santo de estar, con todo mi ser, cantaré, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré. Y bondadoso es tú como yo soy, por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. Bendiga al Señor, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré. Bendiga al Señor, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré, su mundo es santo de estar, con todo mi ser, cantaré. Bendiga al Señor, 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 bend por diez mil años y la eternidad. Quiero todo lo que soy, bendiga el Señor, su nombre santo es, con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré, que en todo lo que soy, bendiga el Señor, su nombre santo es, con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré.